Muchas gracias Alberto por dedicarnos este tiempo y por poder tenerte en este ciclo de conferencias organizado por el Centro Uber de Arquitectura del Colegio de Arquitectura de Cataluña y la Escuela SERT. Estás dentro del marco de este curso de nuevos sistemas constructivos para los pasantes y agradecerte tu presencia y sin más hacer una pequeña presentación de vuestro estudio en vuestro currículum. Barotzi i Veiga va ser fundat el 2004 per Fabricio Barotzi i Alberto Veiga. Des de les dades, l'oficina ha treballat internacionalment en projectes públics i privats, enfocant-se en edificis culturals, cívics i educatius. Barotzi i Veiga ha estat guardonat en un gran nombre de concursos nacionals i internacionals i això us ha donat pas a la vostra obra construïda, en la que hem pogut col·laborar junts, en algunes d'elles. De l'honor, la seu del Consell Regulador de Rivera del Duero, el 2011, Auditori Fanzalena a Aguilas, el 2011 també. La Filarmònica a Estetxing, a Polònia, el 2014, Bundnerkund's Museu, a CUR, a Suïssa, el 2016. La Regalhaus Músic Xule a Brunico, a Brunec, a Itàlia, a Subtirol, la Museu de Cantonal de Bosà, a Lozà, el 2019. Tants haus a Zurich, que explicaràs avui, el 2019, acabat el 2019. I molt recentment, per exemple, els dos ateliers d'artistes que heu acabat a Londres, el 2021. Actualment l'estudi està treballant per tot Europa, en concret a Alemanya, Bèlgica, Anglaterra, Barcelona també, i a Xina i als Estats Units com a projectes més internacionals o més especials. Recentment, la U-Light Arts, dedicada a les arts visuals, en seu a Miami, us va seleccionar, va seleccionar Barats i Veiga per construir la seva nova seu. I, bueno, recentment heu guanyat els concursos per la renovació del Museu Jueu a Brussel·les, el Jueuís Museu, el Centre Cultural Groening Ave a Córtrig, a Bèlgica també, i molt recentment, igualment, el BIST, el Barcelona Institute of Science and Technology, a prop de la Ciutadella, aquí a Barcelona. La llista de premis és llarga, però destacar segurament el Premi Mies van der Rohe, el 2015 i el Premi FAT Internacional que veu rebre per la Stetching Philharmonic Hall. El 2018, l'edifici Acura, l'EBKM, rep el Premi Riva Award for International Excellence, dels millors edificis construïts internacionalment. I, més recentment, el Museu de Belles Arts a Lausanne rep el NAN Award 2020 i el Fritz Hogger Prize, també el 2020, a la millor obra realitzada en Mahó. He fet només una selecció dels premis i concursos guanyats. Crec que el més interessant ara és deixar a l'Alberto que ens expliqui un parell d'edificis. Al final, un parell o un...? Sí, 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 un par d'ellos, Miquel. Perfecte. Moltes gràcies, Alberto, per tu tiempo i per la conferència. Vinga, t'acord. Adelante. Moltes gràcies a vosaltres per invitar-nos, per invitar al Estudio a poder parlar de les obres. Obras i proiectos, que en aquest cas van a ser dos. Voy a intentar explicar-vos una obra construïda i un proiecto, que crec que, com Miquel ha dit, un dels és la Trans House en Zürich. És una obra terminada, el altre és un proiecto que hem fet en Miami, per la U-Light Foundation, que crec que són dos proiectos que se poden enlazar, bé, fàcilment, tant conceptualment, com a través de lo que investiguen en cuanto a materialitat, manera de entender la construcció. Crec que són dos proiectos que sintetitzan bastante bé en el momento en el que se encuentra el Estudio, en cuanto a nuestra evolución como arquitectos. Y creo que sienten un poco las bases de aquello que intentamos encontrar en cada proyecto que hacemos. Hoy, mi intenció no es solamente enseñaros la colección de imágenes o de dibujos, sino intentar explicaros, bueno, un poco las ideas que hay detrás de cada uno de esos dos proyectos, un poco los anhelos de cada uno de los dos proyectos. Y principalmente cuáles son los conceptos que había un poco, bueno, conceptos o aquellos elementos importantes que había para nosotros en el estudio cuando estábamos trabajando en ellos. Voy a intentar explicaros también un poco un acercamiento más hacia el material o la construcción, por qué están hechos o pensados de una cierta manera, que hay veces que esto no tenemos tiempo o no tenemos pie a explicarlo. Y en este caso, y enmarcado dentro del curso, creo que, bueno, tienen interés. Voy a compartir la pantalla, así que espero que vaya todo, que funcione todo bien. Sí, está funcionando. Sí, ok. Perfecto. Como os decía, el primer proyecto del que vamos a hablar hoy es la Tanzhaus de Zurich. Es un proyecto para el cual ganamos el concurso en el año 2014. Un proyecto que, bueno, su recorrido no ha sido demasiado largo, han sido cinco años, ya lo terminamos en el 2019, y que, como la mayoría de los encargos que hemos tenido en el estudio, pues, bueno, ha sido a través de un concurso, en este caso para hacer la Tanzhaus, es la... es... básicamente el encargo era la ampliación de la... de la casa, de la danza, digamos, de Zurich, con un programa bastante sencillo, un programa en el que, fundamentalmente, se proponía ampliar la Tanzhaus con una sala para 150 personas, tres pequeños estudios de danza, salas flexibles, digamos, para ensayo, y después un pequeño cuerpo de oficinas y de dependencias para los bailarines. Yo creo que la significancia de este proyecto no era tanto por su programa, por su emborrgadura, sino creo que por su localización, ¿no? Esta imagen que veis aquí es... Te lo he dejado de compartir, disculpa, no sé qué ha pasado. Sí, ¿veis la pantalla? No, ahora te vemos a ti. Pues... no sé qué ha pasado aquí. Cosas del Timx. Cosas del Timx, sí. Venga, lo intento otra vez, a ver, a ver si esto va... Sí, sí, ahí está, ahí lo tienes. Perfecto. Te aviso si sucede de nuevo. Sí. Bueno, os estaba explicando que esto es una imagen del barrio en el que se inserta, en el que se proponía el concurso. La significancia del concurso no era tanto, como os decía, por el programa, sino principalmente por su ubicación, ¿no? Era justo lo que veis aquí a la derecha, es el, bueno, el canal de Nador que hay justo al lado del Limat, del Cluster Farbeck. Este es el río Limat que cruza todo Zúrich. Y, bueno, justo aquí a la derecha no aparece en esta imagen, pero, bueno, se sitúa el solar en el que teníamos que proponer la ampliación. Un solar mirando, orientado hacia el sur, en Zúrich, en frente del río. Y dentro de este barrio que, bueno, escapa un poco la imagen que todos podemos tener de Zúrich, ¿no? La imagen de Zúrich en torno al lago, esta imagen muy cuidada de este ambiente más, el mundo de las finanzas y de los abogados. Zúrich todavía preserva en algunos de sus barrios este tipo de atmósfera que veis aquí, tejido en el que cohabitan las infraestructuras como pueden ser el viaducto que veis al fondo de la imagen o la estructura casi temporal del área de baños, que es esta construcción que veis aquí a la derecha. Cohabita junto con un cierto tejido industrial que pervive o que ha sido rehabilitado y readaptado para usos contemporáneos. Lo importante para nosotros de esta imagen era que básicamente éramos conscientes desde el principio que el edificio se insertaba en un lugar en el que la idea de paisaje era para nosotros un motor de pensamiento quizás, ¿no? Creo que tuvimos claro desde el principio que lo más importante en este caso era casi conseguir algo que consiguiera componer paisaje, que consiguiese insertarse en este conjunto y ser capaces a través de ello de algún modo de realzar aquellas características del paisaje que para nosotros eran más importantes. Como os decía, el edificio es una ampliación. Es una ampliación de este edificio que veis aquí a la izquierda. Estos tres volúmenes que veis aquí son nuestros vecinos. A la izquierda era la seda actual de la Casa de la Danza. Este pequeño bloque que veis aquí a la espalda es básicamente un pequeño edificio de apartamentos de alquiler del ayuntamiento. Y aquí a la derecha esto es una escuela infantil. Básicamente, el área que está aquí delimitada era el área donde se podía intervenir y en la que, bueno, digamos que había una cierta libertad dentro de lo que es Zurich y su normativa, una cierta libertad volumétrica a la hora de proponer el edificio porque, bueno, básicamente ya había una estructura existente en este lugar. Entonces, bueno, tuvimos la suerte de poder afrontar el concurso con un poco más de libertad que otros concursos que a lo mejor en Suiza, ¿no? Bueno, cuando te enfrentas al encargo como arquitecto eres consciente de que, bueno, trabajas con lo físico, trabajas con el contexto. Para nosotros construir entorno al río suponía activar el río, suponía mejorar el entorno del río, hibridar el edificio dentro de su contexto, mejorando las conexiones básicamente, entendiendo cómo hacer un buen camino de Rivera en torno al canal, cómo conectar el nivel superior de la calle con el nivel inferior del paseo de Rivera que comentaba. Poco a poco empezamos quizás también por la trayectoria de nuestro estudio en el que, como os he dicho al principio, hay una serie de conceptos o una serie de ideas que nos han permitido ir dando forma de la arquitectura que nos interesa o que buscamos. Para nosotros era claro que en este contexto y en este lugar la idea casi de cómo trazar un espacio público o cómo conseguir un elemento que fuera capaz de dar sentido al conjunto, a las oficinas, a las viviendas y a la escuela, era casi más importante que el edificio en sí, que el objeto en sí, digamos. y es algo que nos ha permitido muchas veces, sobre todo siempre que hemos hecho ampliaciones de edificios, nos ha permitido siempre pensar que normalmente la esencia de los lugares en los que trabajamos radican en la idea de ciudad, radican en la idea de espacio público, en la idea de cómo conformar un conjunto y cómo ser conscientes del sentido de pertenencia a un lugar entendiendo que te insertas en la ciudad. Desde ese punto de vista, el edificio es tan simple o tan rotundo como lo que estáis viendo en la maqueta, esta es la maqueta del concurso. Básicamente, decidimos trabajar con la sección del edificio para proponer un gran espacio público en la cubierta, un gran espacio público, bueno, un gran espacio público entendiéndolo entre comillas, dada la escala de este edificio, un edificio relativamente pequeño, unos 2.500 metros cuadrados, en el que básicamente en su cubierta propusimos un jardín, un jardín de encuentro para las oficinas, las viviendas y la escuela y en el que, gracias a la manera en que está compuesto a través de este aterrazamiento, pues bueno, se generaban todas las conexiones que nosotros imaginamos que serían posibles para todos estos usuarios, ¿no? Imaginamos a los niños de la escuela extendiendo su zona de juego sobre este primer nivel que veis aquí, a la gente de las oficinas compartiendo a la hora de la comida junto con los vecinos de las viviendas en el jardín, a los niños contaminando con sus juegos el jardín y la gente básicamente cruzando y moviéndose desde la carretera hasta el paseo de Rivera para llegar a la zona de los baños. El edificio se convirtió en un elemento ya desde los inicios del proyecto en el concurso en un elemento que buscaba dar soporte a la vida diaria del lugar. Para ello empezamos a tantear cuál era la manera de mostrarse del edificio, ¿no? Habéis visto que en la maqueta el edificio es un edificio escalonado simplemente con un movimiento muy sencillo, dos, un pequeño aterrazamiento en torno al río, en frente del río y que dio pie casi a a entender el edificio casi como la secuencia de dos muros, ¿no? Al final el edificio es un edificio semi enterrado que se abre hacia el sur, se abre hacia el río a través de dos muros que es un poco el alzado que veis aquí en este dibujo, ¿no? Dos muros que aparecen caracterizados de una cierta manera que bueno, estos elementos triangulares que veis aquí que básicamente se convirtió principalmente en la gran búsqueda de todo el proyecto, ¿no? Cómo abrir este alzado, cómo caracterizar el edificio, ¿no? El edificio para nosotros siempre era claro que más allá de su tamaño, de su escala, era un edificio público, un edificio que necesitaba realzar la idea de lo público, necesita declarar de una manera clara su importancia, buscábamos un alzado expresivo, un alzado que al mismo tiempo entendiese esta idea de cómo pertenecer a un paisaje y por eso dentro del contexto y si pensáis en la imagen que habéis visto al principio y el edificio se muestra casi como una infraestructura más, casi como un elemento que recuerda un poco al viaducto del tren, a la pasarela peatonal que hay, que pasa justo en el lateral de este edificio, la idea de paisaje, la idea de construir una infraestructura, la idea de recordar en su composición a ciertas estructuras industriales que hay dentro del barrio, la idea de repetición de un elemento, un elemento sencillo en su forma pero que a base de su repetición consigue dar complejidad y dar más fuerza expresiva a lo que teníamos que hacer, empezó a, digamos, permitirnos darle forma al final a un deseo, a un anhelo, ¿no? Esto es, ya sabéis que todos somos capaces de argumentar aquello que queremos hacer de mil y una maneras, pero en este caso para nosotros esta idea de cómo construir dos muros, cómo hacerlo de una manera singular, expresiva, cómo utilizar una forma quizás que obviamente está radicada en nuestro currículum personal, ¿no? Hay un cierto interés en esta investigación de este tipo de geometrías en nuestro caso, pero que además tiene que ver con el lugar, porque tiene que ver con esta idea de infraestructura, nos permitió llegar a esta imagen que veis aquí. Una imagen que, además, tiene una explicación funcional, ¿no? El edificio mira al sur, el edificio no podía abrirse más de un 50% a través de sus huecos hacia el sur, necesitábamos controlar la radiación solar de una manera muy estricta debido a las normativas en Zúrich y poco a poco este idea de abrirlo al 50%, esta idea de buscar cómo materializar dos muros de una manera singular, de una manera que tuviera que ver con la idea de la casa de la danza, nos permitieron componer, digamos, este paisaje dentro de nuestro solar, ¿no? Como os decía, el edificio es un edificio que, bueno, jugando con los niveles, investigando en la sección y en la construcción del edificio, consigue situar todo su programa simplemente en estos dos niveles escalonados, el nivel superior que alberga principalmente las zonas de oficinas y las zonas de servicio para los bailarines y el nivel inferior que básicamente da cobijo a no solo el vestíbulo de entrada para el público abierto hacia el río, sino a las salas de ensayo y a la sala principal, la sala para 150 espectadores. Como veis, una sección muy sencilla que lo que busca es extender el espacio público en su cubierta y transformar al edificio en un edificio público en el sentido digamos más noble de la palabra, en el sentido de buscar realzar lo público y busca dignificar la idea de lo público digamos. ¿Cómo materializar todo esto? Esta idea de infraestructura, esta idea casi de sencillez, de pureza a la hora de acercarnos conceptualmente al proyecto nos llevó a pensar que en su construcción, en su materialidad, deberíamos de perseguir lo mismo. Las cosas deberían de suceder de una manera aparentemente o deberían de transmitir la idea de que todo suceda de una manera aparentemente sencilla. Queríamos reducir el número de materiales al máximo, queríamos seguir trabajando con esta idea de infraestructura que os comentaba al principio y decidimos construir el edificio o materializarlo en hormigón. Un hormigón que durante el desarrollo del proyecto se acabó convirtiendo en un hormigón digamos el uso de un hormigón consciente diría yo todo el proyecto estaba sujeto a una normativa de sostenibilidad bastante estricta por parte del Ayuntamiento de Zúrich y en este caso el uso del hormigón nos llevó a plantear bueno lo veremos ahora en las siguientes imágenes pero nos llevó a plantear el uso del material en diferentes versiones para poder seguir con esta idea que para nosotros era importante de mantener una cierta coherencia con qué es una infraestructura cómo reducir el edificio a lo más esencial que podamos conseguir que era básicamente la construcción de dos muros y cómo ser capaces de transmitir una naturalidad y una sencillez dentro de este entorno que para nosotros era primordial el dibujo que veis aquí es una sección en planta de uno de los pilares de la fachada en el que bueno simplemente yo creo que es interesante desde el punto de vista que muestra un poco cuál es la actitud del proyecto y básicamente los dos muros principales se materializan en hormigón aislante un hormigón que se llama liapor que básicamente es un hormigón ligero en el que el agregado es arcilla básicamente que nos llevó a trabajar con estos espesores que veis aquí casi 70 centímetros de grosor y en el que las cosas cuando digo las cosas que todos los sistemas como las carpinterías todo el tipo de ferramientos deberían bajo nuestro punto de vista suceder de una manera directa en este caso las ventanas se fijaban de una manera directa intentando trasladar directamente hacia el visitante la manera en cómo estaba construido esta idea se fue extendiendo en todo el proyecto aunque una vez metidos dentro del desarrollo del proyecto como si imagináis el edificio se ha convertido más en un edificio técnicamente muy complejo porque mostrar cierta naturalidad o cierta sencillez hoy en día a través de la construcción supone muchas veces en la mayor parte de los casos un gran esfuerzo técnico porque bueno las normativas las exigencias de un edificio del siglo XXI te llevan a maximizar el esfuerzo técnico para mostrar la mayor sencillez posible esta idea de los muros esta idea de cómo un único material da forma a esta infraestructura sin renunciar a ser expresivo sin renunciar a este carácter de lo público un edificio que como veis en esta imagen creo que más allá de su dimensión que bueno se alarga de una manera intencionada casi menos son 50 metros de longitud para componer el paisaje digamos al máximo posible nos peleamos en todo el proyecto por intentar extender el edificio lo más posible es capaz creo de reflexionar acerca de otro elemento que para nosotros era importante la composición de estos dos muros para una casa de la danza suponía reflexionar acerca de cómo esta idea de masa estos muros de 70 centímetros de espesor tocaban el suelo cómo de repente un muro de este espesor puede reflexionar acerca de la idea de gravedad de proposición a la idea de ligereza cómo la idea de tocar el suelo puede hacer no reflexionar sino provocar una cierta conversación en algo que los arquitectos y la gente que se dedica a la danza reflexionan durante toda su carrera es cómo lidiar contra la gravedad básicamente y esta idea de singularizar el momento del singularizar el muro en el momento de contacto con el suelo nos permitía justificar también el porqué de su forma el porqué de repente estos triángulos cuando llegan al suelo con esta sección de 70 centímetros de espesor se reducen y minimizan digamos su toque con el terreno y era algo que bueno poco a poco de una manera inconsciente nos permitió ir elaborando un discurso coherente a lo largo de todo el proyecto esta idea de controlar cómo se abren los muros cómo los muros tocan el terreno estaba relacionada también con la necesidad casi de fundir y por esta idea de paisaje que hay desde el principio en el proyecto casi de fundir el proyecto dentro de su entorno toda la franja arbolada que tenemos enfrente del solar guiando al canal nosotros teníamos la necesidad de digamos reintroducir la naturaleza en este lugar no sabíamos al principio muy bien cómo hacerlo y durante el desarrollo del proyecto uno de los retos del proyecto que era básicamente cómo controlar el 50% de apertura que teníamos hacia el sur cómo controlar la radiación solar nos permitió repensar cómo reintroducir esta idea de naturaleza y al final se convirtió en un elemento muy importante a la hora de desarrollar el proyecto nos dimos cuenta de que no éramos capaces de resolver de una manera o de la manera que nos gustaba el alzado simplemente mediante elementos fijos o elementos mecánicos mediante stores o mediante persianas o mediante elementos fijos que pudieran controlar la luz solar digamos mirando al sur tanto en verano como en invierno y no sé digamos investigar cómo podríamos hacer esto gracias al control digamos o bueno gracias al empleo de lo que teníamos alrededor que básicamente era toda la vegetación y todas las plantas que teníamos en torno a la ribera con lo cual introdujimos el tema de bueno cómo contaminar lo que tú propones como arquitectura cómo contaminarlo de una manera controlada con aquello que te rodea que es lo que os decía antes toda la vegetación y empezamos a proponer propusimos y convencimos digamos al cliente de utilizar la naturaleza como elemento de control solar empezamos a trabajar cada una de las ventanas cada una de las necesidades específicas de cada ventana o de cada tipo de ventana empezamos a investigar cómo controlarlo gracias a las plantas y flores que crecían bueno en este caso todas especies nativas en el entorno de la Tansaus es un sistema que bueno nos permitió realmente creo que descubrir cómo singularizar además cada uno de estos elementos cada una de las ventanas como dejar de percibir que esto es una repetición monótona de elementos de hormigón sino que bueno se singularizan a través de cómo se abren se singularizan a través de cómo crece la naturaleza dentro de ellas esto simplemente son esquemas un poco que reflejan la investigación de cómo queríamos controlar el crecimiento de la vegetación dentro de los dentro de los triángulos bueno en todos estos trapecios que veis aquí como el diseño del cableado o el diseño de las fijaciones deriva de la necesidad de filtrar la luz desde el exterior en las diferentes estaciones o depende de la necesidad de poder ver desde el interior bueno como se imagináis hay regulaciones tanto para la cantidad de luz que entra desde el exterior como la necesidad de ver desde el interior entonces esta idea de introducir la naturaleza de un modo controlado esta idea de integrarlo dentro de lo construido y contaminar lo construido hasta el punto de entender el edificio como un paisaje creo que nos fue permitiendo o nos permitió armar una historia una narrativa del proyecto suficientemente potente como para que todo tuviese creo que sentido desde un punto de vista de proyecto a la hora de defenderlo entre los distintos actores creo que una vez que encontramos la manera de explicarlo de este modo era difícil oponerse a la idea de cómo controlar la radiación solar gracias a las plantas que existen en el lugar esto es una imagen del conjunto digamos que es una imagen importante en este caso porque incide en esta idea que os explicaba al principio de paisaje veis como aparece el edificio a la derecha siempre filtrado a través de lo existente un edificio que recuerda la infraestructura que rodea el área de intervención que funciona casi como balance del silo de grano que veis aquí al fondo que bueno entre otras cosas define bastante bien el carácter de este área también creo que es el edificio más alto de Zürich de hecho el edificio más alto de Zürich no es un banco no es una aseguradora es un silo de grano en este caso un elemento de hormigón que trabaja como contrapeso casi a la Tanzhaus es también como os decía todo un trabajo para conseguir al final esto que veis aquí un espacio público un jardín que busca redescubrir lo existente que busca enfrentarse al paisaje de lo existente fundiéndose en él intentando no digo bueno cuando explicamos el proyecto diciendo que buscamos la esencia del lugar intentamos explicar que es esto principalmente es sacar partido y reconocer que es lo más importante pero que te rodea aquellos elementos que te permiten con tu trabajo mejorar lo existente siendo conscientes de lo que hay la planta que veis aquí es bueno en este caso es la planta primera es la planta que se abre completamente a este belvedere que conecta la escuela con el nivel de las oficinas que da acceso a través de esta escalera al paseo de Rivera o que te conduce a través de esta otra escalera hacia el jardín de cubierta bueno aquí veis el vacío de la sala grande este pequeño cuerpo de oficinas abierto al belvedere y la parte trasera que básicamente son los vestuarios de los de los bailarines básicamente la zona de la idea de mezclar la vida diaria con la vida extraordinaria de las actuaciones la idea de digamos en estos dos en esta pequeña estructura ser capaz de a través de la mezcla de usos de enriquecer digamos el día a día tanto de las oficinas como de los de los bailarines esta sección que es bueno una sección un poco más constructiva de la que os enseñé anteriormente nos sirve para intentar explicar digamos cómo llegamos a todo esto de un modo más constructivo como os decía antes decidimos utilizar un único material en todo el proyecto la sección era una sección digamos comprometida en cuanto a que no teníamos una gran una gran flexibilidad a la hora de utilizar con libertad toda la sección y nos enfrentamos a distintos retos el principal era básicamente cómo utilizar el hormigón todas sus variantes para poder conseguir aquello que buscábamos sabíamos que las caras de hormigón expuestas al exterior podían ser hormigón aislante después básicamente asumimos que todo el hormigón bueno asumimos también para intentar cumplir con toda la normativa deberíamos utilizar un hormigón reciclado un hormigón que nos ayudase a reducir el impacto de la huella de carbono siendo conscientes de que estábamos utilizando hormigón creo que esto es importante recalcarlo éramos conscientes de la idea de la utilización del hormigón creíamos que era el material adecuado tanto por su eficiencia en esta ubicación era un edificio semi enterrado teníamos que utilizar hormigón éramos conscientes de que estructuralmente el elemento que nos permitía utilizar menos material éramos conscientes también del carácter de infraestructura del edificio con lo cual cuando hemos dicho que era un hormigón consciente era porque realmente la erección del material aun siendo conscientes de la huella que producía venía dado porque tenía sentido en cuanto al lugar tenía sentido en cuanto al carácter del edificio y tenía sentido en cuanto a la eficiencia del sistema estructural empleado lo que nos llevó o nos obligó la utilización del hormigón fue a un análisis y a un estudio de qué tipo de hormigón o cómo utilizar el hormigón en distintas configuraciones es un edificio en el que aparte del hormigón aislante con este agregado de arcilla hay un hay veces donde utilizamos hormigones prefabricados como toda la coronación que veis aquí del edificio en el enganche con la brandilla en los dos niveles que es esta pieza que veis aquí hay momentos en los que el hormigón es un hormigón en el que utilizamos CEM3 en el que utilizamos agregado de escurega al torno para ser más ecológico y hay obviamente otros hormigón otros muros que están resueltos con CEM2 con cemento Portland tradicional porque necesitábamos unas prestaciones en cuanto a resistencia mayores entonces digamos que tomamos la decisión de dejar un poco más libre digamos la estética que queríamos conseguir es decir no íbamos a ser capaces de conseguir un hormigón perfecto en todos aquellos muros que queríamos construir íbamos a tener más irregularidades precisamente porque estábamos utilizando hormigón reciclado distintos tipos de cemento porque estábamos utilizando el hormigón el hormigón aislante pero preferimos hacer eso antes que tener un control absoluto de la estética porque obviamente éramos conscientes de la significancia de utilizar hormigón en este edificio aún así bueno la manera de integrarlo como veis por ejemplo aquí veis todos los encantes de las barandillas son hormigones prefabricados sobre los elementos de en este caso del IAPOR el hormigón aislante es un hormigón que tiene mucha menor resistencia es prácticamente una espuma casi de arcilla trabaja con mucha menor resistencia con lo cual entender los sistemas constructivos fue dando pie a entender cómo se relacionaban los elementos en el proyecto cómo surgían los detalles en el proyecto y cómo conseguíamos digamos ser más eficaces en las secciones cuando utilizamos básicamente el 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 digamos el el agregado de escoria al torno lo mezclamos siempre el cemento con el IAPOR para bueno eran elementos que tenían menos resistencia el CEN2 cuando necesitamos más resistencia aparece con los muros de hormigón reciclado entonces eso nos fue permitiendo ser muy eficaces con las secciones de las losas muy eficaces básicamente para conseguir bueno un poco lo que veis aquí en estos detalles no cómo poder ajardinar las superficies cómo poder tener siempre superficies que recogías en el agua todas las superficies exteriores del edificio son permeables recogen el agua existente y cómo bueno estos sistemas constructivos poco a poco fueron componiendo la estética digamos final del edificio del proyecto esto es la imagen que veis desde el interior que sintetiza un poco todo lo que os he explicado antes aquí veis el el IAPOR el hormigón aislante las carpinterías adosadas directamente al hormigón aislante las losas en este caso la losa de las oficinas aparte con una textura una textura distinta debido a la utilización de un cemento distinto el color es un poco distinto también las juntas surgen porque el IAPOR tiene menor resistencia con lo cual las cosas no pueden apoyar directamente sobre el IAPOR hay una junta de transición un neopreno eso te marca una junta que de repente te lleva a entender que las carpinterías se juntan o tocan de una manera distinta los hormigones poco a poco en este caso para nosotros de una manera ardua porque era la primera que nos enfrentábamos a este tipo de trabajo poco a poco ir descubriendo el lenguaje de lo que queríamos de esa idea del elemento casi como infraestructura a través de las decisiones materiales que fuimos que fuimos tomando todo ello gracias a bueno un trabajo de investigación realmente acerca que hicimos en el estudio acerca de todo aquello que necesitábamos hacer llegamos a diseñarnos todos los encofrados para cada uno de los elementos como la secuencia de encofrado te permitía utilizar o materializar todos estos elementos de una manera u otra como de repente lo que al principio pensábamos que era simplemente la repetición de un elemento se convirtió en algo bastante más más complejo al final para dar pie a un mundo gracias a toda esta contaminación de las plantas y de las flores en las ventanas lo vemos de una manera casi singular cada usuario al final tiene su elemento su ventana no hay ninguna que sea igual a la otra el edificio cambia el edificio evoluciona dependiendo un poco de la estación y eso creo que es un ayuda digamos a toda la atmósfera que caracteriza el edificio lo ayuda a encontrar un buen balance entre lo abstracto lo geométrico y lo frío muchas veces del material y de su composición con todo este balance que os decía que le otorga la naturaleza que lo contamina esto es una imagen de las oficinas bueno simplemente para que veáis un poco el trabajo a través del material distintas composiciones del material a veces aparece el liapor que es este elemento más poroso en el que la búsqueda casi de las coqueras que veis de esta textura fue un poco intencionada para darle para darle más más casi una segunda capa de lectura al material hacerlo un poco más sofisticado casi y bueno esta imagen que introduce el tema primordial que desde el principio que era el trabajo con la luz también un edificio que se abre al sur dedicado a la danza dedicado al movimiento en el que todo el vestíbulo público que se abre en la planta baja se abre hacia el río era para nosotros un edificio que tenía que girar en torno a la idea de la luz del movimiento del paso del tiempo de cómo la vegetación iba a transformar este pequeño paisaje de sombras casi constantemente y como al final lo importante no era tanto la dimensión de las cosas sino la manera en la que se muestra esto es una imagen del ángulo contrario en el que bueno veis los distintos tipos de hormigones liapor a la derecha en todos los elementos triangulares que veis aquí este elemento de aquí también estos elementos también son liapor las losas de hormigón tradicionales en este caso toda esta losa que veis aquí es CEM2 lo que veis al fondo es un hormigón reciclado en función siempre de una necesidad en función en este caso de la resistencia de cada uno de los elementos que estábamos buscando al final esta idea de movimiento de cómo un espacio sencillo puede cambiar y puede transformarse simplemente dependiendo de la luz natural que hay y de la secuencia de estaciones bueno nos permitía ligarlo conceptualmente al sentido de una escuela de danza casi y al hacer interesante y cambiante un espacio público per se como es el lobby que se abre hacia el río todo ello como os imagináis siempre a través de un estudio detallado de cada una de las cosas que le tenían que pasar al edificio a priori cuando es un edificio de hormigón todo es a priori es todo aquello que sabíamos que le tenía que pasar y todo aquello que nos olvidamos que le tenía que pasar deberían de estar reflejados en bueno en este caso todos estos planos de los despiezas de los encofrados intentando entender siempre de un modo detallado bueno todos los elementos de una manera como se decía al principio que surgieron de la manera más natural posible no queríamos explicar digamos de una manera muy compleja toda la sofisticación técnica que tiene el edificio decidimos desde un punto de vista de las instalaciones reducir la ventilación mecánica al máximo todos los espacios públicos principales están ventilados naturalmente investigamos en el modo de abrir estos espacios públicos cómo combinar la ventilación natural tanto en la época de verano o primavera con las épocas de invierno gran parte de las ventanas que veis que se abren hacia el sur están motorizadas para poder tener esta ventilación natural y básicamente investigar casi hueco a hueco elemento a elemento todo aquello que nos permitiese reducir al máximo la cantidad de elementos añadidos que tenía el proyecto en este caso la carga de las instalaciones está muy reducida en el proyecto y eso nos permite ser muy eficaces con la sección eso nos permite no tener falsos techos nunca eso nos permite resolver las situaciones pues de una manera parecida a lo que veis en esta imagen esta idea casi de la de bueno esta famosa frase de casi alcanzar la máxima sencillez resulta casi la máxima sofisticación que puedes alcanzar hoy en día estas son unas imágenes de las salas de ensayo de uno de los tres estudios donde están las salas multifuncionales digamos trabajadas de la misma manera en este caso y bueno simplemente hormigón visto en en la parte inferior aquí veis al fondo todavía las trazas de los encofrados que fuimos utilizando y simplemente aquí bueno aparece la absorción acústica en estas salas porque eran salas que en su conformación eran tenían demasiado paralelismo entonces en este caso sí que incluimos la absorción acústica pero bueno una manera de trabajar la sala basada en la proporción las dimensiones de la sala y la luz natural la sala principal bueno trabaja un poco las mismas condiciones se abre al sur introdujimos la luz natural casi como una premisa fundamental dentro de la sala no queríamos proponer otra una caja una caja negra o una caja que pudiera ser casi un elemento estándar dentro de este lugar queríamos caracterizarla a través de de su alzado y a través de la luz natural y bueno evitando falsos techos utilizando el material de una manera también en este caso con vigas postesadas para poder alcanzar esta luz teniendo un canto un canto muy reducido y poder tener o soportar el jardín que está sobre la sala de danza es decir otra vez esa investigación con el hormigón para intentar bueno buscar un poco la máxima eficiencia con el material siempre en beneficio del proyecto y en beneficio obviamente del cumplimiento de toda la normativa hasta el punto por ejemplo como veis en esta imagen decidimos renunciar a buena parte de la absorción en la sala pues simplemente trabajando con la geometría para evitar paralelismos veis que el muro de la derecha el muro de contención tiene un pequeño ángulo de 15 grados para evitar el paralelismo así como lo tienen los dos muros laterales para siempre intentar conseguir una mejor acústica con la menor cantidad de elementos posibles bueno una imagen frontal simplemente otra vez mirando hacia el muro sur y bueno simplemente esta idea de que las cosas pasaran de una manera directa en que la superposición de elementos puse casi la que te contase la historia del proyecto al final creo que el proyecto reflexiona de una manera bastante potente acerca de esta idea casi de cómo integrarse en el paisaje cómo ser paisaje cómo dar sentido a un lugar a través de los elementos que lo caracterizan básicamente esta idea de infraestructura cómo no renunciar a la idea de lo público más allá del tamaño del edificio poniendo esta idea de lo público en primer plano es un espacio público es un edificio público intenta expresarse de una manera fuerte con un carácter fuerte para atraer al público por así decirlo el segundo de los edificios bueno en este caso es un proyecto como os decía al principio creo que enlaza bien en cuanto a enlazar bien con la trans house en cuanto a al tipo de arquitectura que proponemos y un poco el tipo también de investigación en cuanto a por qué hacer algo de una cierta manera y cómo sacar partido de en este caso de la manera de construir de la manera de proyectar o de la manera de construir cómo sacar partido del lugar y de lo existente ulight ulight arts miami es una fundación sin ánimo de lucro que básicamente promueve artistas que quieren convertirse en profesionales artistas que con un máximo periodo de dos años ulight les ofrece las instalaciones los estudios y toda aquella infraestructura necesaria de una manera gratuita para poder convertirse lo que se hacía en profesionales es una residencia de artistas pero sin el componente de tener habitaciones o zonas para vivir dentro de la instalación el programa es un programa muy interesante porque bueno el programa básico son 21 estudios para artistas pero después hay todo un programa que se bueno compone un pequeño microcosmos en torno a la idea de los estudios para artistas hay una pequeña biblioteca dos áreas dos salas pedagógicas dos clases donde se imparten clases para los ciudadanos del barrio hay un pequeño teatro un pequeño cine básicamente para tener un ciclo activo de actividades tanto de conferencias como nos decía cine o distintas actividades artísticas hay una pequeña galería de exposiciones donde se organizan exposiciones de los propios artistas o de artistas invitados una pequeña zona de administración en fin es un conglomerado hay una zona de makers space y básicamente para y una zona de impresiones que está abierta durante las 24 horas para 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 todos aquellos que estén interesados básicamente es un programa que mezcla la idea de lo público y lo privado a pequeña escala y es un programa que además reflexiona acerca de la necesidad de conseguir un espacio íntimo introvertido en el que el artista pueda investigar acerca de aquello que quiere proponer como como investigar acerca de qué quiere transmitir con lo que hacen y la necesidad al mismo tiempo de de lo público de cómo interactuar con el público porque los artistas necesitan interactuar con el público para poder convertirse en profesionales necesitan vender necesitan exponer lo que hacen y también necesitan digamos eh eh interactuar con 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 en este caso con el barrio con la ciudadanía para poder enriquecer seguramente todo lo que pasa dentro del edificio ¿no? ULITE esta fundación nos proponía también en el pliego esta necesidad ¿no? el poder abrirse al barrio el poder abrirse a la comunidad porque aunque ahora mismo tienen una ubicación privilegiada en Lincoln Road pues ellos se trasladan de esta de esta ubicación y se van a un barrio que se llama Little IT que es bueno seguramente todo lo opuesto lo que podáis tener ahora mismo en la cabeza en cuanto a qué es Miami ¿no? ULITE por decirlo también en este momento ULITE es el tipo de piedra digamos que compone gran parte del substrato de Miami es 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 una piedra muy porosa y básicamente bueno con su nombre básicamente esta organización lo que quería transmitir esta idea de casi de enraizarse en el lugar ¿no? esta idea casi de lo singular o de lo específico de dónde están y quiénes son digamos ¿no? cuando os decía que el lugar probablemente es todo lo opuesto a lo que podáis imaginar que es Miami me refería a que bueno ULITE nos propuso trabajar en esta extensión que habéis aquí resaltado en negro un solar prácticamente 150 metros de largo por 25 de ancho junto a las vías del tren que cruzan este barrio Little IT un antiguo barrio bueno todavía es un barrio con un marcado carácter industrial un barrio caracterizado básicamente por los almacenes y los talleres que veréis ahora en las imágenes que caracterizan todo 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 este área y definido en nuestro caso en uno de sus lados por el paso de las vías de las vías del tren esta idea otra vez un elemento o un tejido que tiene un marcado carácter industrial y constante cambio también eso hay que decirlo un barrio que seguramente pierda en los próximos 5 o 10 años gran parte del paisaje que lo caracteriza ahora mismo con el desarrollo inmobiliario por elemento urbanístico realmente muchas de las trazas o muchas de las percepciones que ahora mismo podríamos tener en el barrio desaparecerán pero esto que veis aquí es un poco son las calles adyacentes a nuestro solar este pequeño edificio que veis aquí al fondo es nuestro solar esto es las calles que rodean un poco el edificio donde veis que esto es el solar este elemento que veis aquí aquí hay unas almacenes existentes y básicamente esta idea que cuentan estas imágenes obviamente las imágenes siempre se sacan de una manera intencionada es un paisaje seco árido un poco digamos hostil en el sentido de que la naturaleza digamos ha desaparecido de todo este contexto dando pasos simplemente a esta aridez las imágenes lo potencian potencian esta sensación pero es el reflejo de lo existente digamos nosotros nos enfrentamos a este lugar teniendo presente por nuestra manera de trabajar que necesitábamos enraizar el edificio con este lugar necesitábamos encontrar qué caracteriza este sitio cuáles son los elementos que nos pueden permitir construir una historia que dé sentido al edificio que propongamos que tenga que ver con el lugar como os decía antes y que pueda transmitir aquellos valores que en este caso ULIGHT como institución y nosotros como arquitectos queríamos transmitir esta idea de un edificio que combine la intimidad y la introversión que necesita la experiencia artística con la apertura a la ciudad y la idea de comunidad que cuando te insertas en un barrio como Lidl-IT necesitas porque esa es la función de la arquitectura en este caso aunque sea un edificio privado dar pie a la idea casi de las cíbitas de entender qué es un espacio que se inserta en la ciudad y cómo se abre la ciudad de una manera al igual que cuando se definía en el espacio público de una manera en el sentido noble de la palabra en un barrio con un marcado carácter industrial aquí veis un poco el tejido que aparece en todo este contexto y este elemento amarillo de aquí pues somos nosotros somos es el plot en el que tenemos que insertarnos y con todo lo que se estaba contando con el tipo de programa con el tipo de ambición que tenía la fundación y que teníamos nosotros desde el principio empezamos a trabajar con la idea casi de cómo componer otra vez cómo componer un volumen una forma que pudiera sintetizar un poco todo todos estos ambiciones digamos es cierto que por más pruebas que hicimos al principio no teníamos muy claro cuál era el cuál era el sentido formal de todo lo que hacíamos cuál era el propósito formal de todo ello al final creo que volviendo al origen del proyecto nos dimos cuenta de que lo fundamental seguramente fuera proponer casi un pequeño oasis dentro de todo este paisaje entender que la idea de reintroducir la naturaleza reintroducir un espacio comunitario un espacio donde realmente la idea de comunidad tuviese sentido darle sentido a la palabra civitas dentro de este lugar tuviese sentido nos llevó a entender que el edificio debería de ser casi una colección de que es una colección de habitaciones o de pequeños edificios en torno a un jardín un jardín que pudiera algunas veces lo hemos denominado casi retropicalizar este área que pudiera caracterizar los espacios interiores del edificio que pudiera dar pie a componer un paisaje para los artistas y que propusiese un lugar de encuentro para los artistas y los vecinos del barrio básicamente una idea de jardín que tenía que ser capaz de trabajar casi como por contraste con la arquitectura no queríamos tener un jardín subordinado al edificio queremos tener un jardín con la misma importancia que el propio edificio queremos poner casi el 50% en la balanza la importancia de la naturaleza con la importancia de lo construido casi y desde ese punto de vista bueno esta es una imagen aérea de la propuesta final en que veis que bueno lo que veis al fondo es Miami Beach toda la composición de rascacielos de Miami Beach y veis que todo el edificio se caracterizó a través de un gran zócalo estos 150 metros que se extienden en un único nivel un único nivel donde localizamos situamos todo el programa caracterizado por todos los elementos verticales que veis aquí con un jardín en la imagen no se aprecia tan claramente un jardín interior que es el que liga y estructura todos estos edificios ¿no? ¿por qué? ¿por qué es así el edificio? ¿por qué aparecen estos elementos? ¿por qué compusimos digamos todo esto de esta manera? éramos conscientes del lugar en el que estábamos esta idea de lo industrial esta idea de las vías del tren otra vez de casi otra vez la idea de repetición cómo componer algo a través de un único elemento seriado que tenía que tener una razón de ser importante ¿no? y la razón de ser en este caso no dejaba de ser enfrentado a un espacio artístico la idea de cómo introducir la luz natural era la idea desde el principio fundamental para nosotros ¿no? como cada uno de estos espacios a través de los lucernarios orientados a norte tenían que ser capaces de no sólo de caracterizar sino de singularizar de una manera distinta cada uno de esos espacios ¿no? teníamos que componer este pequeño microcosmos de la fundación a través de la luz natural ¿no? y por eso esta idea de la repetición de ese elemento la repetición de los lucernarios nos permitió empezar a imaginar otra vez un paisaje ¿no? un paisaje que juega un poco también yo creo con este de la infraestructura junto a las vías del tren y dentro de todo el conjunto de los almacenes que hay alrededor de nosotros pero que juega un poco con la idea de bueno ser capaz de transmitir un no quiero decir ser capaz de transmitir un cierto bueno algo un poco más enigmático ¿no? algo que te sugiera que hay algo que diferencia este edificio en la manera en la que las cosas se organizan ¿no? no queríamos obviamente siempre intentamos escapar de lo genérico o de lo obvio pero en este caso esta sencillez de composición ¿no? los elementos verticales encima del zócalo casi trabajando como pequeños pequeñas esculturas orientadas a norte al principio o solo a norte después fueron evolucionando bueno nos permitía un poco reflexionar acerca de la sencillez de la arquitectura que proponemos en contraste con todo el jardín que situamos dentro del edificio ¿no? esto es una imagen de la maqueta que veis aquí bueno en el que veis como aparecen cada uno de estos elementos apoyados sobre la mayoría de las habitaciones que componen el conjunto de las mayores de los edificios y que nos permiten integrar pues todo lo que le va pasando al edificio ¿no? en este caso pues el teatro que aparece al fondo se deforma un poco la geometría veis que aquí ya en la maqueta se aprecian que no todas estas torres se abren de la misma manera porque durante el desarrollo del proyecto nos dimos cuenta de que bueno formalmente teníamos un mundo que nos interesaba ¿no? que es un poco expresa en estas imágenes ¿no? de repente el edificio que es un edificio único de una única planta cuando entras dentro de él cambia de escala de repente alcanza 9 metros y medio prácticamente de altura los edificios provocan la sombra dentro del jardín de repente el mundo que percibes en el interior es mucho más complejo más singular que como percibes el edificio desde el exterior eso nos parecía que estaba bien argumentado formalmente nos interesaba pero nos saltaba digamos encontrar un porqué a cada uno de estos elementos verticales digamos sabíamos que muchos de ellos podían ser lucernarios pero necesitábamos entender mejor cuál era el cuál era el el argumento que ligaba todo lo que queríamos hacer con el lugar cuál era el argumento que permitía dar coherencia a todos estos deseos formales que teníamos con las con las torres antes pues al principio hablaba un poco de cómo pensar en la esencia del lugar en el que trabajas o qué es aquello que lo caracteriza o cómo sacar partido de aquello del lugar en el que te sitúas bueno y principalmente he hablado siempre del contexto o acerca de bueno en este caso el pasado industrial del lugar en este caso en el caso de Miami creo que hemos investigado algo que hasta ahora no habíamos hecho que era intentar entenderlo pero bueno quizás empezamos en Zúrich también intentar entender un lugar desde lo físico también desde no sólo desde el tipo de luz que hay en un lugar sino entender en este caso Miami como un lugar en el que el clima juega un papel extremo y cómo el edificio podía entender el clima de una cierta manera para conseguir mejorar en parte el entorno para conseguir mejorar un poco el entorno en el que se desarrolla el edificio como entender al final cuestiones muy muy básicas como entender el viento o las tormentas tropicales o la radiación solar o ese tipo de factores en algo que pudiera dar sentido a aquello que queríamos proponer como arquitectos y ese fue el momento en el que todo este paisaje de elementos verticales empezaron a cambiar de significado todo este paisaje de elementos que inicialmente eran únicamente buzornarios empezaron a transformarse no sólo en elementos que permitían albergar ciertas instalaciones mecánicas del edificio que necesitábamos sino que empezaron a componer una serie de argumentos para justificar como se decía antes este formalismo entonces empezamos a argumentar toda la propuesta en torno a cómo entender el clima interior de este edificio de una manera un poco distinta cada uno de estos elementos fue componiéndose como algunos de ellos como chimeneas solares algunos de ellos como torres de viento algunos de ellos como tanques de agua básicamente para recoger el agua de las tormentas tropicales las chimeneas solares y las torres de viento básicamente para aumentar la circulación la velocidad de la circulación de aire dentro de ciertos espacios para al final intentar reducir en este caso no tanto no teníamos una obsesión de digamos de llegar a una cierta etiqueta o un cierto nivel oficial de sostenibilidad sino para intentar conseguir un mejor clima que permitiese tener un espacio más confortable lo más confortable posible para la gente que iba a compartir este jardín y para la gente que iba a experimentar los espacios de trabajo dentro de la institución cada uno de estos elementos que veis sombreado de distinto modo aquí representan las distintas funciones de cada una de las torres los azules que veis en este caso son los lucernarios los verdes que veis en este caso son los weed catchers las torres de viento básicamente este esto bueno en este caso es el el gran bueno un montacarra que tenemos aquí pero bueno este elemento que veis aquí o este elemento que veis aquí son los tanques de agua recogida de agua las torres que albergan las instalaciones mecánicas para la ventilación mecánica que tenemos dentro del edificio es decir cada uno de estos elementos surge por una necesidad no surge tanto por una voluntad únicamente formal o por una necesidad estética cada uno de estos elementos nos permite al final de un modo bueno por eso he juntado este gráfico aquí al final conseguir doblar prácticamente el número de días en los que el edificio puede funcionar prácticamente sin ventilación mecánica o al menos que cuando funcione con ventilación mecánica pueda funcionar con menos consumo pero es algo que sobre todo da pie o en este caso a nosotros nos dio pie a empezar a construir algo que tenía un sentido más global digamos tenía un argumento que iba más allá que es como os decía de la utilización de un material o de la utilización de un elemento como un lucernario sin más y algo que ver con al final mejorar digamos el jardín mejorar el clima dentro de los espacios de transición y utilizar lo existente pues de otra manera bueno estos son esquemas en este caso de las chimeneas solares o bueno en este caso los distintos funcionamientos las distintas estaciones las chimeneas solares como sabéis o las torres de viento lo que hacen es básicamente aumentar el flujo de circulación de aire dentro de los espacios en un clima muy húmedo como el clima de Miami reducir la humedad es muy difícil pero aumentar la velocidad del aire ayuda a tener un mejor confort con lo cual la sensación térmica es un poco inferior y utilizar el circuito de ventilación exterior para alimentar las unidades de ventilación mecánica pues bueno te permiten también un poco reducir la necesidad de temperatura dentro de las estancias como veis aquí bueno una imagen un poco de cómo se caracteriza el edificio desde el exterior en el que vuelve a aparecer el material el hormigón como elemento que caracteriza al edificio ¿por qué el hormigón en el caso de Miami? básicamente porque una vez analizado un poco las necesidades tanto estructurales de estos elementos como puesto sobre la balanza la eficiencia un poco de todo el elemento de todo el sistema llegamos a la conclusión de que otra vez aprendiendo de la experiencia de Zurich la utilización de hormigón reciclado es la utilización del material de una manera bueno sensible digamos no utilizarlo simplemente por tener una voluntad formal bueno podía compensar digamos o al menos podía justificar su empleo obviamente después es un material que nos permitía incidir en esta abstracción casi formal como la arquitectura parecía materializada de una manera muy sencilla en su composición y en el que bueno conseguir después todos estos gestos todos estos movimientos en el interior era formalmente muy sencillo porque el material ayudaba a todo ello la idea de estructura pasó a conseguirse a pensarse casi como una idea de muros en el que bueno el movimiento de los muros define por sí solo la forma de todos los edificios funcionalmente como os decía el conjunto se divide en siete siete volúmenes casi todos ellos donde veis las estancias más pequeñas son los estudios para artistas los espacios un poco más grandes son en este caso la galería de exposiciones el teatro que veis aquí al fondo este es el volumen de la administración pero básicamente todos los edificios están caracterizados por los estudios y la entrada a los estudios se caracteriza siempre o se organiza siempre a través de un espacio exterior un espacio cubierto un espacio en el que bueno se realiza la transición entre el jardín y los estudios digamos en sección podéis ver aquí la proporción entre la dimensión de estas torres en comparación con la dimensión del zócalo es uno a uno prácticamente derivado de la altura a la que las torres de Vito funcionan mejor la cota a la que se sitúa el edificio es debido a donde soplan los vientos predominantes en este solar también debido a la incidencia o a la ganancia térmica que podíamos tener en las torres orientadas a sur entonces hay una justificación digamos técnica para la altura del propio edificio y obviamente una voluntad en cuanto a que esta proporción uno a uno parecía compensada dentro de su composición en el interior lo que os decía el jardín funciona como complemento el jardín es la idea que da pie a toda la composición o la distribución de usos funciona con la misma importancia debería funcionar con la misma importancia de los elementos construidos que en su sencillez en su abstracción no dejan de incidir en algo que a nosotros nos importa desde el principio mucho que es básicamente la idea de trabajar con aquello que da con el fundamento de nuestra profesión casi trabajar con con la escala la proporción de los espacios y la luz natural en este caso reducir al máximo todo el artificio que podía tener el edificio para nosotros tenía sentido porque eso ligaba la manera de entender el proyecto al momento de la creación artística bueno veis una sección en la que bueno veis como se va como vamos jugando con las distintas alturas dependiendo de los usos y bueno y un poco la abstracción digamos de este paisaje que componen las torres en contraposición al zócalo otra vez un edificio bueno yo creo esto es algo bastante contemporáneo todo tiene que pasar a priori todo tiene que ser pensado detallado diseñado decidido a priori más cuando es un edificio de hormigón más cuando es un edificio de hormigón en este caso de a dos caras y más cuando ejecutas algo que aunque ha estado desarrollado aquí ejecutas algo a 5.000 6.000 kilómetros de distancia con lo cual bueno todo siempre con esta premisa de intentar esencializar todo al máximo posible intentar encontrar qué es lo verdaderamente importante para transmitirlo con mucha claridad bueno esto es una de las imágenes que veis este es uno de estos espacios de transición desde el jardín antes de entrar en los estudios aquí es donde funcionan las torres de viento básicamente para rebajar bueno para aumentar el flujo de aire dentro de estos espacios un espacio en sombra abierto al exterior con un flujo de aire más rápido que el que hay en el exterior para permitir tener un mejor confort y poder tener la transición hacia los espacios de los estudios esta es la imagen de un estudio seguramente un estudio todos son distintos pero bueno es una configuración que se repite en alguno de ellos básicamente el luz arnaurio orientado a norte con una de las en este caso una ventana marcando el jardín siempre como el elemento que hace la transición entre la experiencia íntima y introspectiva de la creación del artista con el momento de compartir y el momento de abrirse la comunidad o abrirse hacia los potenciales interesados en su arte a través de las ventanas por eso las ventanas no funcionan únicamente como elementos para abrirse al jardín o para ventilar los espacios sino que trabajan casi como pequeños displays para enseñar qué pasa dentro de los estudios o para enseñar las obras de arte que los artistas quieran intentar vender o quieran intentar exponer son pequeñas galerías de arte dentro de los propios estudios bueno en cuanto a cómo hemos entendido digamos la relación entre material los elementos que se adhieren a los muros exteriores es un poco distinta que en Zurich en este caso hay más variedad de situaciones en este caso es una doble capa de hormigón ambas caras con lo cual es un poco distinto al caso de Zurich en que únicamente por ejemplo los muros exteriores trabajamos con una sola capa de hormigón aislante en este caso el trabajar con doble capa nos permite más variedad de situaciones nos permite a veces superponer los marcos a veces nos permite generar este tipo de sombras o de marcos en torno a los huecos para reforzar la importancia de algunos de ellos digamos que las cosas no surgen del mismo modo que en Zurich pero tienen un modo análogo digamos de trabajar con respecto al material otra sección en la que bueno veis un poco sirve un poco para orientarse con la escala como de repente los lucernarios tienen prácticamente un desarrollo de cuatro metros de alto en el que bueno básicamente la idea es profundizar en cómo la luz cae hasta llegar a los estudios o en este caso la biblioteca una imagen de una sala expositiva trabajado del mismo modo integrando todos los sistemas de la manera más sencilla posible también con la misma dificultad que en Zurich un poco menos quizás a ser Miami pero bueno integrar todo los sistemas reducir la ventilación al máximo camuflar todo lo posible gracias a las torres todas las instalaciones de la mejor manera posible intentar incidir solamente en aquello que importa en este caso otra vez es como entrar a luz y como la proporción del espacio es la que define la calidad del mismo o por ejemplo en esta imagen de aquí que son esta es la imagen del maker's space y de la zona de impresión que bueno funciona de una manera un poco análoga al final bueno este es el teatro en el que bueno otra vez entendiendo el material y las explorando la capacidad del material para para enfrentarse a los retos técnicos en este caso tiene un acabado tendrá un acabado abujardado todos los muros y mediante la geometría y el abujardado de los muros bueno conseguimos lidiar de una mejor manera con la acústica menos exigencia acústica en este caso que en el caso de Zurich pero otra vez intentando eso sí en este a través de las cortinas y que funcionen con absorción y el abujardado conseguir unos niveles digamos aptos o en este caso idóneos para un espacio más flexible más multifuncional que el que era en el caso de Zurich digamos el edificio se muestra otra vez buscando un poco lo mismo que bueno una manera muy similar a Zurich ¿no? esta imagen que veis aquí sintetiza este de lo singular de lo expresivo un elemento que se abre a norte y que cambiará digamos en su conformación dependiendo de quién esté utilizando los estudios de día en día cada lucernario estará iluminado de una manera distinta el edificio es un edificio que se abre las 24 horas del día con lo cual es más probable que se vea la vida en él de noche que de día un edificio que busca ser expresivo fuerte no se esconde más allá de su tamaño porque tiene la voluntad de convertirse en un edificio que atraiga la vida pública también es un edificio que explora esta necesidad de introversión por eso se conforma de esta manera a través de un jardín interior pero al mismo tiempo necesita ser muy poroso y por eso se abre en siete puntos necesita introducir la vida de la ciudad necesita introducir al barrio dentro de él para poder transmitir algo fundamental para un artista que es exponer y contar qué es lo que hacen es un edificio que busca intencionadamente no ser obvio no ser demasiado directo pero busca seducir busca atraer porque la principal misión en este caso del Ulight Center es transmitir la importancia del momento y transmitir la significancia de la experiencia artística y creo que esta idea de transmitir y de seducir es aquello que nosotros hemos intentado buscar en su expresión arquitectónica muchas gracias estamos aplaudiendo pero no se oiré es que tiene esto del online tiene estas cosas disculpa muchas gracias Alberto me he extendido demasiado lo siento mucho se me ha ido yo no soy objetivo o sea que yo lo he disfrutado digamos no sé que está bien está bien los directores que son menos más objetivos que yo confirmo que ha estado han estado bien bueno muchas gracias no sé si habremos turno de preguntas no sé si tenéis preguntas aquí en la sala si no como en chat tú ¿sabes? ¿puedo yo? bueno ha habido una casualidad que me ha bueno y luego miraremos el chat porque yo no me entero no sé cómo se mira el chat luego miras el chat es una mano porque se hacen preguntas por el chat también ha habido una casualidad justo hemos acabado la clase y estábamos hablando de que las noches en Barcelona se iban a tropicalizar y entonces he utilizado este verbo de red no tiene nada que ver porque nosotros hablábamos de la temperatura y la inercia térmica y en cambio tú has planteado esta idea de la red tropicalización del lugar que me parece muy bien porque se veían estas imágenes de la aridez de en Miami me parecen muy claras y me ha parecido como bueno ya sabes que siempre tenemos estas discusiones sobre la materialidad últimamente dejando aparte la materialidad del edificio de Miami del hormigón creo que es como un prototipo de ciudad tropical de alguna manera no sé cómo ves esto la propuesta de Miami bueno sabes el bueno a mí me gusta mucho esta palabra esto de retropicalizar porque bueno no en cuanto al clima porque el clima ya es tropical obviamente sino esta idea de reintroducir la naturaleza y en cierto modo reintroducir esta idea casi de cómo vivir en un interior que no es interior del todo es un semi exterior o a través del jardín de los espacios de transición entre los estudios y el jardín a través de las ventanas esta idea de bueno de cómo compartir un exterior digamos después es cierto que bueno el edificio toma como punto de partida la la exigencia del clima en Miami sabes entonces es un clima muy duro es un clima tremendamente mucho más húmedo que Barcelona con tormentas tropicales cada dos por tres como huracanes ahora que empieza la temporada de huracanes pues saben que tendrán cuatro o cinco huracanes a lo largo del año y entonces el edificio parte de ahí para ser consciente de ello y tomar partida en este caso de los elementos positivos como pueden ser el viento la recolección de agua para las aguas grises o como ser muy permeable para lidiar con el freático que cada vez sube más en Miami y a través y al mismo tiempo tener un elemento súper resistente para los huracanes súper eficaz en cuanto a su estructura para poder conseguir todo lo que queríamos y tener estas torres ahí casi 10 metros de alto sin tener una superestructura entonces creo que es la primera vez que al menos nosotros en el estudio que somos conscientes casi del clima como un motor de pensamiento dentro del proyecto siempre hemos sido conscientes pero en este caso lo hemos intentado integrar de una manera activa dentro del diseño del proyecto casi creo que otras veces nos hemos enfrentado de una manera un poco más tangencial al problema del clima en el caso de Miami hemos sido plenamente conscientes desde el momento en que empezamos a trabajar en él y todas las casi todas las decisiones que hemos ido tomando la verdad es que han sido en función tanto por un lado el tema de la luz natural como en cómo lidiar con el clima en Miami prácticamente cada uno de los movimientos que hay está justificado o auditado bien por las normativas contra los huracanes bien por las normativas contra el clima bien por la nuestra necesidad de mejorar el entorno o la atmósfera interior todo lo posible te iba te iba a intentar como es challenge challenge el material del edificio pero me has hundido ya con lo de los huracanes porque claro el aspecto que tenía casi como de caspa si me permites de llamada la tierra pero incluso en algunas de las primeras imágenes donde no se ve material aún así que parece que tenía que ser como de tierra o relacionado con la tierra pero ya ya me has hundido con lo de los huracanes bueno es algo que nos planteamos en su momento utilizar tierra compactada pero en un clima como Miami no lo puedes asumir es decir en un clima en el que cada dos por tres caen 50 litros todas las tardes y tienes eso una temporada de huracanes cada vez más extensa llegamos a la conclusión de que no era viable es decir nosotros creo que cada edificio tiene su yo sé que hablar de hormigón hoy en día es algo comprometido y es algo que realmente necesitas ser capaz de justificar no justificar sino que necesitas argumentarlo necesitas llegar a la decisión de una manera mucho más consciente como decía antes que antes creo que necesitas hacer un análisis de qué significa utilizar una manera eficaz en cada lugar qué significa trabajar en un cierto lugar qué medios tienes a tu alcance razonables y poner sobre la mesa un montón de factores tiempos de construcción transporte eficiencia en la construcción eficiencia en la estructura comportamiento del edificio en torno a todo o sea necesitas analizarlo desde un punto de vista global y no solamente parcial como puede ser el 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 análisis del material per se únicamente bueno también de alguna manera hacer una construcción en Estados Unidos que no sean seco o metálica también es un challenge imagino que en algún momento o sea se ha propuesto también un sistema que no sea el hormigón ¿sabes lo que quiero decir? sí 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 claro esto es 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 algo que hemos tenido que hemos tenido la mesa todo el tiempo claro ahí es ahí aparece la voluntad ¿sabes? porque además de todo lo que puedas justificar porque lo quieres hacer de una cierta manera ¿no? al final creo que la idea de un un espacio es un espacio artístico en el cual los estudios cambian cada dos años básicamente los artistas ¿no? queremos realmente conseguir un lugar que pudiera contar el paso del tiempo casi la permanencia o la superposición de gente que pasa por ahí ¿no? hacer esto simplemente con una construcción en seco y cartón y eso y y y y plantear que es un edificio nuevo cada tres años básicamente porque lo arrepintan y ya está nos parecía que le hacía perder al edificio uno de sus valores intrínsecos más importantes ¿no? que es la acumulación de la experiencia artística año tras año cada dos tres años ¿no? esta pátina que le otorga el tiempo a las cosas ¿no? y sobre todo porque todo lo que hacemos lo hacemos con la con la voluntad de de pervivencia ¿sabes? de de durar en el tiempo de sobrevivirnos de de ser capaces de contar una historia más allá de tu momento en el momento en el que la creas ¿no? y bueno desde ese punto de vista el hormigón o la piedra o cualquier otro material hubiera tenido seguramente sentido ¿no? en Miami le habíamos sentido al hormigón por toda esta acumulación de 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 argumentos ¿no? pero bueno todos somos arquitectos cada uno podría encontrar en un material una forma una manera de darle forma al proyecto distinto seguramente con sentido también pero bueno en este caso en nuestro caso bueno ha salido así no, no pero este último comentario hacía más en el sentido que debe haber sido complicado para vosotros sí, bueno que no es complicado no es complicado no sé si tenés alguna pregunta de Jordi Vázquez ¿no? sí gracias Alberto por la conferencia súper interesante además de que encaja con lo que hemos estado hablando estos días y sobre todo hoy que hablábamos de hormigón tengo una duda ¿por qué en el proyecto de Miami usáis doble hoja de hormigón y aislamiento en medio y en cambio en Zwick que tú dirías es el clima más áspero en invierno digamos usáis el hormigón la ligerada ¿no os gustó la experiencia y no quisisteis trasladarla o bueno en el caso de Zúrix rechazamos trabajar con una doble piel de hormigón una doble capa de hormigón básicamente al principio por la complejidad y el coste de ello era muy caro para el presupuesto que teníamos trabajar en una doble hoja y cuando empezamos a investigar el hormigón aislante vimos que bueno en un grosor razonable que creo que son 68 centímetros conseguíamos los valores que básicamente nos pedía el ayuntamiento y nos permitía después al final una manera de construir mucho más bueno al principio pensábamos que sencilla o esencial al principio yo pensaba que era mucho más sencilla después se convirtió para ser sincero se convirtió en un infierno a la hora de resolver todos los detalles o todos los encuentros pero básicamente un hormigón aislante el liaport tiene todo el agregado son bolitas de arcilla muy ligero es es te da un aislamiento muy muy alto pero tiene poca resistencia pero el primer determinante para utilizar una única capa en Zúrich aunque el clima pueda ser más frío y teníamos unas prestaciones que teníamos que conseguir unas prestaciones más elevadas era que bueno trabajar a una doble hoja era muy caro no teníamos presupuesto para ello y bueno el liaport entraba dentro de los parámetros digamos económicos y al final resultó bien tuvimos muy buena muy buena experiencia con él aunque fue bueno para nosotros que era la primera vez que lo hacíamos técnicamente fue un reto porque no sabíamos nada de hormigón aislante y lo fuimos aprendiendo a base de golpes básicamente ¿Alguna pregunta aquí a la sala? ¿No? pues bueno si no hay más preguntas agradecerte agradecerte tu tiempo y bueno la conferencia por supuesto de los dos con los dos edificios muchas gracias Alberto y muchas gracias a vosotros muchas gracias por la oportunidad de dejarnos hablar de lo que hacemos que al final bueno esto no deja de ser un privilegio así que nada muchas gracias privilegio nuestro venga muchas gracias Alberto estamos en cuenta gracias a todos gracias a todos a todos gracias